Bueno, les recuerdo, tengan cuidado con la cabeza, los golpes bajos, obedezcan mi orden, cumplen con el reglamento, salúdense a sus rincones, suerte a las dos. Ahí está Estela, Rodolfo Estela, clásico árbitro de cada fin de semana, rincón de la Tuti Bob que estuvo el fin de semana pasado en Estados Unidos con Farías en la derrota de Erika. Y Enríquez, Gustavo, el rincón de Robles, a boxear, Minimosca, AMB en juego. La Morocha, Zurda, noqueadora mexicana, La Rubia, Diestra, Tuti, Argentina, Jessica Bob con la derecha abierta, Jessica Bob con el cross de mano izquierda, a diferencia de talla de altura. Lo compensa con la calidad que ya empieza a dar sus muestras. Buckeadora veloz, picante, rápida, eléctrica la Argentina. Buckeadora frontal, Zurda, con mano dura, la mexicana, buena velocidad de la Tuti para meter la izquierda y salir. Bueno, pasito atrás y seguimos trabajando, paso atrás. Paso atrás, dice Estela. Mucha tensión en el Gatica, José María Gatica de Domínico. Zurda de la mexicana, derecha a fondo de la Argentina, derecha arriba de la mexicana. Argentina-México en el arranque, en un rato Lemos, en un rato Pérez. Se prepara Charito para eso, para el super ligero en la categoría. A 10 asaltos. De la mitad para adelante pelea la mexicana, ¿eh? Sí, es muy vertical. Paso atrás, paso atrás. Fuerte físicamente, más lenta que Bucke, y menos luces a la hora de crear. Bucke va mucho por dentro y le hace buen negocio en la pelea. La Tuti, con la izquierda abierta, cruza a la derecha la Tuti, mete el cruzurdo, se acabó la primera panza. Continuamos con boxeo de primera, 10 para Jessica Bob, 9 para Sandra Robles, que tiene 24 años, 10 menos que la campeona del mundo. Que mostró ya en los primeros dos minutos su clase, su calidad, la metodología intacta desde sus años de materno. Quebró Bob en el arranque de la vuelta, entrando con una buena derecha, otra derecha arriba de Bob, otra derecha arriba de Bob. Llegan 2, 3, 4, 5 en vivo, todos arriba, tensa la mexicana en el arranque, ahí va Aile en el arranque de la vuelta 2. Con todo salió la Tuti. Prendida a fuego. Es una noche con Tuti. Envalentonada por el espíritu olímpico. Que envuelve a la señal la Tuti, defendiendo los colores de la Argentina. Sabemos, sabemos de su clase, de su calidad, ella también claramente busca una definición. Antes del límite, hace varias peleajes. Está con esa meta. Pasa atrás. Es previsible la mexicana. Y bastante más lenta que la argentina. No las ve las manes. Que vienen de la Tuti. Son ruyes. La Tuti de diestra. Toca en cabezas. Qué buena por la mano derecha de Bob. Me lo decían colegas mexicanos, como Salvador Rodríguez, que la habían visto frente a Anabel Ortiz. La avispa. Aquí en Jessica Bople ganó. La avispa que milita en el peso paja, donde combatió con Sandra Robles. Ha picado Manito. Nunca brilló. Se va la vuelta a Bob. Gran cruzado de mano derecha de Bob. Otra izquierda de Bob. Se prende abajo la mexicana. Se acabó rincones. Nos quedamos con la tarjeta de la señorita Iluana. Señorita, ¿eh? 19 para Bob. 20-18. La tarjeta de boxeo es primera. Vemos el rincón de la campeona del mundo. Cuando ella viene, se va. Le vuelve a quedar en la guardia. Así va. Perfecto. No es que se acomode. Según te quedas ahí encerrada, cuando ella te viene, empujala. Sácala. Sácala encima tuyo. La va siguiendo nomás. La va siguiendo. Ten cuidado con esa mano derecha de ahí. La va siguiendo nomás. El voladito. ¿Qué vas a hacer? El voladito. Ese es Enríquez. El padre de Kenny Enríquez, que es campeona del mundo. Ah, mira. Segundo, afuera. También menitó bajo el organismo de la Federación Internacional de Boxeo. Familia de boxeadores. El entrenador de Robles. Tercera vuelta, Perazón. A boxear. Boxeo en Facebook, nuestra etiqueta, nuestro hashtag. Bien por la Tuti. Que dan paso atrás rápidamente después de conectar. Fíjense ustedes. Una combinación, paso atrás. Combina, paso atrás. Para tenerla siempre a raya, a distancia. A la mexicana que va lenta. Muy lejos Robles de la muy buena oposición que le aplicara Jessica, la Kika Chávez. A Bo. En México. Como una torera, Erika. Mete la izquierda, sale. Mete la derecha, sale. Combina por dentro, sale. Robles va. Tiempo a la tuti. Que se planta, ¿eh? Sí. Es que si quiere liquidar las acciones, tiene que recibir también. O tiene que exponerse a eso. Correr ese riesgo. Está suelta la tuti. Está concentrada, pero está disfrutando el combate. La llave está por el cruzado de mano izquierda. Cuando camina en favor de las agujas del reloj. No ha perdido postura ofensiva la mexicana. Sin tirar. Al menos la postura es de ir a buscar. Clásico boxeo de Azteca. Y de hacia adelante. Producción de torneos. El pibe, Ferri, Faglache. El laburo de Mauro. Fernando en la dirección. Los muchachos de Video 4. Así arrancamos la noche. Sábado por la noche. Boxeo de primera. Clásico. Para todos ustedes. Con la tarjeta de Silvana Carcetti. 10-9 para Bob. 30-27. Empieza a hacerme acordar otras ideas de Jessica Bob. En cuanto comienza el combate. Es dominadora, dueña y gestora de cada una de las acciones. Que suceden en el ring. No solamente lo que ella propone. Sino también lo que desea o lo que quiere. O lo que aspira que haga su rival. Domina el ring. Es efectiva. Y por eso claramente se lleva también la vuelta número 3. Reglas internacionales. Segundo. Segundo. De la MB. Se falla con el punto entero. No hay cuenta de pie. Cuarta vuelta, perazo. Y ahí está Cecilia Román. Sí. Y por ahí anda Yankaqueo. Porque hoy tenía que boxear la boxeadora de La Pampa. Y al final se quedó con las ganas. La que va a combatir es Mayerlín Rivas frente a Marcela Cunha el viernes próximo en Salta. Está acá Mayerlín. Claro. Por el título Super Gallo Fim. La boxeadora de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, arrancó la cuarta. Cuarta vuelta, boxeo en T-Sports. México representada en la niña morocha. Argentina representada en la rubia. Bob. No tiene otra opción Robles. No tiene plan B. Es muy frontal. A Enríquez le gustó ese aper de mano izquierda de Robles. Enríquez es el rincón de Robles. Que dice, toca, 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 toca. Bueno, la que toca es Bob. Conecta y sale. Conecta y sale. Conviene y sale. Tres golpes. O dos. La intención de Bob es no dejarla crecer en ofensiva. Es trabajar parejito. Si Bob quiere cerrar la pelea, no debe irse. No debe conectar e irse. Tiene que, de alguna manera, correr ese riesgo. Trabajar de cerca. En candir al ring. Derecha de Bob. Otra derecha de Bob. Mete Robles en el cierre del capítulo 4. Campana, falsa. ¡Pausa! Estamos de regreso. Boxeo de primera. Desde Will de 10 por 9 para Bob. 40-36. Quinta vuelta. Último asalto de la primera mitad de combate. Recordemos, a 10. Combate en las damas. Dos por uno. Perazo. A no dormirse, Pichini. Después viene el Emos con Pérez. Esto recién arranca. Tres peleas profesionales para ustedes. Algunas del promocional. De las buenas peleas que tuvimos hoy. La antesala de este arranque. Reiteramos, ¿no? Lo que dijimos en la apertura. Título del mundo en juego. Entre una argentina y una mexicana. Árbitro argentino. Tres jueces argentinos. Asociación Mundial de Boxeo. Título. Roble mete la zurda. Está más parada Bob en la vuelta. Menos explosivas Bob. Quiere crecer Roble. Mete Bob la derecha. Zurda abierta. Juega. Bob baila, disfruta. Se entretiene con Robles. No le permito decir que Robles es de madera. Se lo aclaro en la quinta vuelta. ¿Usted cree que yo podría decir eso? No, digo por el apellido. No empiece a querer chicanearme, perazo. Linda derecha zurda de Bob. Es guapa Robles. Es de una morocha guapa. Pero no ha podido eludir nunca el cruzado de izquierda de Bob. Pero se la banca, Ragazza. Mirá cómo se la banca. No alcanza con eso. Le faltan ideas. Se acabó la quinta. Rincones. Usted dirá, Ragazza. No es cuestión de fortaleza el boxeo nada más. 10 por 9 para Bob. 50-45. Algo habitual en las peleas de Bob. Dominadora por completo. Escuchamos al Edesma. Martí que salga abajo. Esto es peligro que te quedes acá. ¿Está? No te quedes abajo. Tienes que atrever. Sacadito y acercarte. Sacar la distancia. ¿Está bien? ¿No estamos? ¿Tienes la plantita? ¿No? 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 Del árbitro marcando el cruce sin intención. Esperándolo a Tito Lemos con Uribe El Pérez. La segunda pelea de la noche. El desenlace de la segunda mitad del título del mundo. Bob Robles. Tiene que correr. Los dos van con la cabeza. Ese camino, Bob, para meterle presión. Convertirse en una boxeadora más aguerrida. Tratar de intercambiar golpes. De quedarse en la corta. Porque si conecta y se retira, la definición no la va a encontrar nunca. Como una torera. Hace pasar de largo Bob a Robles. Empieza a tener otra intensidad el boxeo de Robles. Medio paso atrás nada más. No más que eso para Bob. Le marcó el ojo derecho de una zurda a Bob. Pómulo derecho de Bob marcado. Son rounds de dos minutos en el boxeo femenino. La zurda ascendente en gancho. Buenáper empieza a entrar de Robles. Estamos parados. Pero entiendo, es una decisión de Bob estar parada. Está buscando una definición. Está presionando de cerca. Nos está retirando de la zona. Está huyendo. Llegó la zurda otra vez en punta de Robles. La tuti mete y sale. Bueno, pasa atrás, pasa atrás, pasa atrás. Es bueno eso. Es para destacar de Bob que no siempre presenta el mismo repertorio. Este la pone orden. Robles quiere tomar la torita por las astas. Se acaba la vuelta seis. Linda zurda de Bob. Derecha de Robles sobre el campanazo y la pausa. Continuamos con boxeo de primera. Diez para Bob. Nueve para Robles. Sesenta, cincuenta y cuatro. Bob le quiere ganar en el terreno en donde la mexicana podría. llegar a ser un poco más fuerte. O tendría alguna chance. Es en la guerra. Es de cerca. Bob también quiere ganarle en ese terreno. Con tuti arrancó la vuelta número siete. Dada vuelta no, dice Estela. Corre el flojo de Estela para... Amacarse ante el paso de la tuti. La gente se levanta en dominio. Hemos boxeado primera producción de torneos. El clásico ciclo boxístico. ¿Sí? Hasta acá, hasta acá. Toma casi treinta años al aire. Cada vez que pelea a vos, veremos a algunos televidentes que están firmes a la pantalla. Sí, muchos colegas. Firmes como un Robles. Derecha a Bob. Tuti, 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 escuchá. Escuchá, Bocción TG Sport. Tuti, Tuti, Tuti. Llegó la Tuti, la matadora. Pero Robles responde, ¿eh? Pero está bien, me gusta, me gusta esta versión de Bob. Diferente a la de otros combates en donde es una eximia boxeadora. Ahora está intentando ser una peleadora también. Ya sabemos la clase que tiene. Pelea, pelea la Tuti, va por adentro, pelea la Tuti. Le hace pasar de largo. Responde con una zurda en punta. Derecha, fondo. Robles se levanta y mete también. Faltan veinte segundos. Empieza a ser buena la pelea. Sabe que esta pelea se está viendo en México. Y Bob está peleando a los mexicanos también. Una hermosura el áfaro de mano derecha que tiró hace un rato, Bob. Se va cerrando la vuelta número siete. Se van sumando telespectadores. Se prepara la tarjeta de la ragaza. Ahora abrazo al cotón, Rebeco, del otro lado de la señal. Abrazo a Lleva Moroziuk. El amigo de Agral espera la tarjeta de la ragaza que es esta. Diez para Bob, nueve para Robles. Setenta, sesenta y tres la tarjeta de boxeo primera. Decíamos que esta pelea se está viendo en la televisión azteca. Alguna vez Jessica Bob combatió en México. No le fue bien frente a Kika Jessica Chávez. La única derrota que tiene Bob en su campaña. Y está peleando para conquistar ese terreno también. Está boxeando de manera atractiva para el público mexicano. Llegó Chichón, ¿eh? Llegó Chichón. A la frente. Un par de chocres de cabezas. No podemos determinar si ese... Chichón fue producto de eso o... ...de los golpes de Bob. Vuelta 8 con todo salió la Tutti. La Tutti salió con una vehemencia. Afrontar la Vuelta 8, bueno, para decirle a la boxeadora mexicana que tiene la cara toda hinchada. Te saco en esta. Te saco en esta. La zurda va igual, frontal. Bien inflamado el rostro de la mexicana que metió una linda zurda recién. Llega la Tutti con la izquierda en punta. Título del mundo mínimo. KMB. Se van desarmando los peinados. Va quedando 5 minutos de pelea, si es que no termina antes. La estela que se para. La gente otra vez de pie. La gente alentando a la niña. De la zona. Te meten las manos laterales. Dos zurdas, una derecha. Está de moda eso de zona, ¿no? De la zona de confort, pero está saliendo de esa zona de comodidad Jessica Bopp. Eso lo valoro. Está boxeando de cerca. Muy próxima a su rival. Buscando la máxima presión. Está conectando mucho, pero casi todo arriba, Ragaza. Me gustaría que la mexicana reciba un poco abajo. Si la termina de quebrar. 20 para el cierre. No le bajen. Ahí está, buscando la zona empática. La lleva de rienda corta la pelea, Estela. Todo arriba, Tirabob. Se acabó la octava. Rincones. Trabajar en eso, como lo hace Silvana Garcetti. Pasan rápido los asaltos, ya hay actividad. La acción es continua. 10 por 9 para Bob. 80. 72. Escuchamos. Pocas indicaciones. Vemos la acción por dentro. Me gusta la presentación de Bob esta noche. Somos fuera. Novena vuelta. De sus últimas peleas me parece que es la más interesante. Mostrando cosas nuevas. Renovándose. Novena vuelta. Arranca la vuelta 9. Ya se viene el Emos. El joven de tres arroyos ante el mexicano Uriel Pérez. Con otra buena pelea que tendrá la noche. Bob para arranca la vuelta 9 para definirla. Está la Tuti. Está la Tuti. Está la Tuti. Con Tuti a liquidarla arriba. Una abajo, Tuti. Una abajo, Tuti. Una abajo, Tuti. Está noctado de pie. Está para la cuenta de protección, Robles. Vamos, vamos. Vamos, dice. Está muy inflamado el rostro de Robles. La Tuti también con heridas de la pelea. Una abajo, Tuti. Suelto, trabaje. Trabaje y suelto. Cómo está el ojo derecho de Robles marcado. Sí. Roto, les diría. Arriba de la ceja. Ha sido muy profundo el castigo de Bob durante toda la pelea. Se va abriendo la herida en la ceja derecha. Ha sido ambiciosa, Bob, en toda la pelea. Sí, se ganó el pan, Bob. Se ganó la bolsa, Bob. Suelto, 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 sin agarrarse, sin agarrarse. Creo que es lo más interesante que le podemos destacar a la pelea. Otra versión, diferente. Ampliamente ganadora, Bob. Ya sabemos cómo camina el ring, su técnica, su velocidad. Y es evidente que Robles tiene que estar bien entrenada para aguantar lo que ha aguantado. La doctora va a realizar la herida. El camillero viene a decir, ¿la sacamos o la dejamos? Va. Piña, piña. Marca golpe, Estela. Vamos, vamos, vamos rapidito. Un corte importante tiene, Horizontal. A privar a la doctora, Estela. Vamos rapidito, le dijo. ¿Qué hacemos? Estamos en la novena vuelta, Martín. Quedan 10 segundos. Hay acción. Últimos 10 segundos. Para mí el cronómetro no paró durante la revisión. Se acabó. Para mí el cronómetro no paró. Usted dirá, Raga. 19.90.81. Últimas indicaciones para Robles de Enríquez. El negocio de la mexicana es morir de pie. Tiene dos derrotas por puntos. Frente a Anabel Ortiz y frente a Brenda Ramos en sus inicios. Anabel Ortiz combatió por el Consejo Mundial de Boxeo en el peso mínimo. Una categoría inferior a esta. Ahí está. Choque de cabezas. Segundos. Fuera. Décimo. Y un gran último round. Insolente la repetición. Observando en el detalle. Los choques de cabezas. Última vuelta. Relata Martín Perazzo por Tays Sports. Arranca la vuelta 10. Somos boxeos de primera producción de torneos. La gente se levanta. Los últimos dos minutos de combate. Se luce la campeona del mundo. Se luce la ruda argentina en telemorocha mexicana. De pie a pa, de principio a fin. Con Tuti toda la pelea. Usualmente Bop es agresiva en la efectividad. Hoy es pura agresión. Empieza a dar pena al rostro de la mexicana. La lona, la lona, la lona. Muy bien, para la lona. Le prendieron el samba en Dominico la mexicana. Ocho. Está agotada, está exauta. Una mano de gracia y se acaba. Una mano de gracia y se acaba. Padece la pelea. Estela, párela. Estela, sea piadoso. Alto, alto. Sea piadoso. Gracias, Estela. Gracias, Estela. La mexicana abrazada. Estela. Bota abrazada. La victoria por knockout. Técnico 10. Con Tuti. Más campeona que nunca. Jessica Bob. Que gola Tuti. La matadora. El Dominico. Una defensa más. De las mejores presentaciones de Jessica Bob en los últimos tiempos, diría, después de ser mamá. Demostrando cualidades que tenía quizás escondidas o que se había guardado porque le sobraba con ser una excelente boxeadora. Con ser quizás la mejor técnicamente de todas las campeonas argentinas. Hoy le sumó una ambición superlativa de boxear de cerca. de pelearle cara a cara, de exponer su humanidad para conseguir esto. Una definición antes de escuchar a los jurados. El lobo a más de Estela y la alegría eterna de Jessica Bob, que a los 34 años suma una nueva defensa. De su título en el que reina ya hace muchos años. 22 defensas. Mirá, mirá como se abraza Estela la mexicana, como diciendo basta, gracias, gracias. Hasta aquí sigue. Muy bien preparada la mexicana físicamente para aguantar 10 rounds de una paliza. Estoy muy contenta con la presentación de Bob, porque nos regaló aristas que no que no le conocíamos, pero que habitualmente se las guardaba, no sobraba con sus piernas, ganaba fácilmente. Hoy lo resolvió de otra manera. Claro que cuando uno ataca de esa forma, se expone más, se llevará algunos golpes más que en otras oportunidades, pero creció muchísimo como boxeadora y como peleadora esta noche. Le pregunto, ¿es muy aventurado pensar en una revancha con Chávez? ¿Cómo muy aventurado? No, no es muy aventurado. ¿Se puede dar, digo? ¿Hay posibilidades? Si al negocio, como dicen ahora, como está de moda, ¿no? Es decir, si al negocio del boxeo le conviene, se puede dar. Que lo abra el negocio. Si les pagan bien a las chicas, claro que se pueden pelear. Sería muy lindo. Acosta Juan, todo suyo, el hombre del moño. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fallo de la pelea! ¡Ganadora por Knockout Técnico en el décimo asalto! ¡De Will de Partido de Avellaneda, República Argentina! ¡Y de esta manera retiene su título y sigue siendo la campeona mundial categoría Mini Mosca! ¡A, M, B, Jéssica, Yolanda, Bo! ¡La Tuti! ¡Ganadora por Knockout Técnico en el décimo asalto! ¡Greses, una victoria contundente, sin objeciones, mostrando la calidad bocística! ¡Llegó la Tuti! ¡La matadora! ¡Nos vamos con la canción!